Saludos mi gente, que Dios me los bendiga, deseo que se encuentren bien, les saludo a su amigo youtubero Salvatex, hoy les traigo otro video, espero de que les guste, que sea de agrado y bueno quizás como algunos de ustedes sabrán, hace un mes atrás inicié un nuevo proyecto estoy arrancándome con todas las fuerzas en el nombre de Dios y gracias a Dios en este corto tiempo que tengo de hacerlo un mes, me está yendo bien gracias a Dios y espero que me va a ir muy bien, bueno para usted que no sabrá, el nuevo proyecto, el nuevo negocio que he iniciado es la venta de tenis 100% originales, estos son los Adidas Superstar, es fácil identificarlos, los que son originales y los que son réplica, bueno este, fácil de identificarlos solamente usted puede buscar Adidas Superstar, busca los originales y busca las réplicas y para empezar, la diferencia está en la costura de este lado, en la parte de acá atrás donde dice Adidas, en la etiqueta de acá de adentro de la lengua como le llaman y en la parte de acá al frente de la costura, ahí usted va a identificar si son originales los Adidas Superstar o no son originales, pero bien este es mi nuevo negocio que he arrancado desde hace un mes, y por este lado tengo los Adidas Forum Low, estos son los Adidas Forum Low, estos son los otros que les mostré son talla 10 y estos son 10 y medio, también 100% originales, este es el negocio con el cual estoy expandiendo ahorita hasta El Salvador, por el momento solamente estoy haciendo con puros envíos, las personas me contactan acerca de la talla del tipo de tenis preferido y yo se lo envío, cuando no lo tengo yo lo ordeno y yo se lo envío a la persona con solamente un pequeño depósito, eso es lo que estoy haciendo, y voy a mostrarles otro poco más de lo que tengo, por este lado, en El Salvador, se está usando mucho la marca Adidas, estos que tengo aquí ya están encargados, miren estos ya están encargados, estos son los Adidas, los ADI 2000, así se llaman, Adidas ADI 2000, 100% originales, nuevecitos, nuevecitos, encaja y viene con un par de cintas o de agujetas extras, traen extra, de hecho son los mismos que traigo puesto, estos me llegaron hace dos días, también los ando estrenando, pero son en otro color, ¿ves? muy bien, estos están caros mi gente, los pongo por aquí, ponemos por aquí, guardamos este otro, entonces, como les comento una vez más, por el momento todo lo estoy haciendo, casi la mayoría lo estoy haciendo con pura orden, es puro pedidos especiales, pero también este, por otro lado, por otro lado también este, tengo, tengo otros, que los he comprado, en este caso, estos son los Converse, estos son para mujeres, estos, estos no están encargados, no son pedidos, estos los compro, porque también estoy comprando, para mostrarles al público, verdad este, porque son zapatos, que ya estoy lanzando a la venta, para que la persona, se den cuenta del estilo de zapato, el diseño, el color, y así puedan comprarlos, ordenarlos, tengo estos, estos hombres, son de mujer, y, por aquí, por este lado, tengo los Vans, estos son los Vans, igual, 100% originales, mi gente, quiero compartirles, yo no estoy comprando, nada de réplica, aquí, esto es penado, en Estados Unidos, es un delito, bueno, este, vender réplicas, así de que, todo es 100% originales, estos son los Vans, también estos, están disponibles, para el público, para las personas, que quieran comprarlos, estos, todavía no están encargados, por este lado, también tengo otros Vans, igual, estos, nuevecito, con cinta extra, o agujetas extra, igual, 100% originales, con su etiqueta, y todo, también, estos, están disponibles, para los clientes, que quieran comprarlos, tenemos estos, por aquí, y, por este lado, mi gente, vamos a ver, por este lado, tengo los Pumas, unos Pumas, como les digo una vez más, todo es 100% originales, este es en talla 7, talla 7, ya sea para hombre, o para mujer, igual, todos 100% originales, mi gente, los Pumas, también estos son para, para este, pues, tan verdades, para el público, no son, este, no son pedidos, no me los han ordenados, tengo esos, pues, tengo, tengo, tengo diferente, tengo diferente, mi gente, este, hay de diferentes, tengo una, una, este, ya, este, envié un, una orden de 28 pares, todo de marca totalmente, mi gente, otros Adidas, miren, otros Adidas 100% originales, estos también ya están apartados, estos son los mismos, de los, como los que traigo puesto yo, más que en otro color, estos son los amarillos, así me los pidieron, son los Adidas ADI 2000, también con su etiqueta, nuevecito, todos 100% originales, con otro par de juguetas o de cintas, extras originales de Adidas, vamos a ver, vamos a ver, por este lado, tengo otros, otros bands, diferente diseño, diferente estilo, también, originales 100% con su etiqueta, ahí están, vamos a ver que más hay, esos también, no están encargados, estos se van ya para El Salvador, los enviaré a El Salvador, este máximo de mañana, o el lunes, que son los días, que, que se llevan los envinos, por este lado, tengo unos Nike, también, estos están disponibles a la venta, todo mi gente, 100% originales, son para mujeres, estos son suelas de esponja, muy suavecitos, no pesan nada, son de buena calidad, son, como les digo, Nike para mujeres, estos son buenos, para las, las personas que practican el ejercicio, por este otro lado, tengo otro par de Vans, ven, igual, 100% originales, ven, con su etiqueta, originales 100%, otros Vans, vamos a ver si hay más por aquí, vigentes, por este lado, tengo los, unos Reebok, que también, están a la venta, ve, igual, estos también, son suelas de esponja, muy suavecitos, para caminar, 100% originales, Reebok, 100% originales, este, lo que estoy comprando, mi gente, solamente es marca, o sea, marca buena, no estoy comprando, otra marca, solamente marca buena, y también, estoy lanzando a la venta, también este, estas mochilas, Puma, 100% originales, por acá atrás, trae sus cintitos, ven, con bolsitas a los lados, Puma, y, por aquí también, hay otra Puma, igual, mochilitas, originales 100%, viene esta con su, su cartoncito, todavía su etiqueta, y por este lado, tengo una Adidas, como les digo, todos 100% originales, es lo que estoy vendiendo, mi gente, tengo algunas cosas más ahí, pero, este, no me quiero expandir mucho, en este video, más adelante, les estaré mostrando, un poco más sobre esto, algo más que también, este, estoy por ahí, verdad, haciendo, algunas partes, de vehículos nuevas, también, que verdad, también, las personas me están pidiendo, para poder, este, hacer esto, así es de que, este es el nuevo proyecto, mi gente, que estoy lanzando, como les digo, gracias a Dios, este, tengo apenas, un mes, de estar haciendo esto, gracias a Dios, todo va marchando bien, y con ayuda de Dios, va a salir, mucho mejor, así es de que, espero de que este video, les guste, este es el nuevo lanzamiento, mi gente, eh, cuando una cosa, no sale bien, no funciona, a veces, como que es recomendable, pues seguir existiendo, mantenerse, mantenerse, mantenerse ahí, perseverando, perseverando, y si al final, usted miró de que, de que eso no le funcionó, es decir, si usted está usando el plan A, y no le, mira que no le está funcionando, bueno, aplíquenle el plan B, verdad, que de una forma u otra, se va a poder, si no están entrando nada por aquí, tiene que entrar por otro lado, pero, hacer las cosas, honestamente, de la mejor manera, la mejor forma, y hacerlo, pues, al 100%, verdad, todo honradamente, para que todo nos salga bien, eh, tengo otras cosas más, pero, este, no quiero, en realidad, expanderme mucho, en este video, mi gente, pero esto es lo que quiero compartir, es lo que estoy haciendo, en este negocio, así de que, actualmente, todo lo estoy haciendo, los envíos para El Salvador, es posible que más adelante, pueda, este, conforme vaya, ubicándome bien en este negocio, verdad, este, aclentándome más, y agarrando nuevas ideas, este, y más información sobre todo esto, es posible que pueda hacer envíos para otros países, como México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, y otros países, porque no, la idea es, expanderse, expanderse, llegar, a los diferentes confines, a los diferentes países, con la ayuda de Dios, por supuesto, así de que, todos podemos hacer, posiblemente, algunas personas dirán, este, bueno, este, el youtubero Salvatex, tiene dinero, no, no tengo dinero, mi gente, no tengo, pero de lo poco que tengo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, de lo poco que tengo, lo puedo usar, lo puedo invertir, con la ayuda de Dios, usando la sabiduría que nos ha dado, y, haciéndolo, en el nombre de Dios, porque, si ponemos esto en la mano de Dios, todo va a marchar bien, todo va a salir bien, así de que, muchas gracias mi gente, les compartí este video, espero que les guste, y que estén pendientes, mi gente, estén ahí a la expectativa, porque, al rato, voy a estar agarrando, como les digo, nueva información, y voy a empezar a poder, con la ayuda de Dios, no vamos a hacer envíos, a su país de origen, solamente usted, dígame, el tipo de tenis, que le gusta, la talla preferida, y ahí miramos, cómo podemos, este, ubicarnos, contactarnos, por mensaje, y, lanzarnos, poder hacerle llegar a usted, un par de, tenis, por una cantidad, verdad, este, no espero hacerme rico, no espero eso, lo que sí, pretendo es, salir adelante, salir adelante, con la ayuda de Dios, así es de que, pendiente mi gente, porque muy pronto, estaré, expandiéndome más, en este negocio, posiblemente, esto también pueda ser, los envíos, a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Cuba, a otros países mi gente, esta es la idea, así es de que, adelante, si se puede mi gente, poniendo todos los proyectos, los planes, en la mano de Dios, claro que si se puede, así es de que, les comparto, este video, para que usted tome ideas, de lo poco que usted tiene, en su bolsillo, en sus manos, o por ahí guardado, usted lo puede invertir, y claro que si se puede, si usted tiene 10 dólares, en su cartera, puede hacer algo, utilice 5 dólares, y puede hacer algo, usemos la sabiduría, que Dios nos ha dado, así es de que, adelante mi gente, que Dios me los bendiga, gracias por mirar este video, si usted es nuevo, visitar mi canal, YouTube Los Alvatex, y no sea suscrito, le invito a que me apoye, suscríbase al canal, denle click a la campanita, para que no se pierda, ninguno de mis videos, cuando yo, estoy subiendo, más videos, así es de que, muchas gracias, hasta pronto, saludos para todos, que Dios, me los bendiga, YouTubeero, Salvatex.